¡Suscríbete! bastante con lo que le gusta a Ruggeri y de parte de los periodistas deportivos Discutí con altura ¿Por qué le falta el respeto? Pero aparte otra de las cosas que te pasan a vos que haces televisión y que tenés tanto éxito, que trabajás en todo En muchos lados, gracias a Dios Pero entonces, si trabajás en televisión, no te rías porque te falta el diente acá Discutí con altura porque te falta el diente acá y queda mal El temor que tienen muchos trabajadores de no presentarse en sus puestos, perdón Vamos al estudio, por favor Porque te falta el diente acá Y queda mal del otro lado Te queda mal la estética Tenés que ir al dentista Para trabajar la televisión Perdón por la primera interrupción Un pequeño mareo hizo que no podíamos seguir dialogando Tenés que ir al dentista Para trabajar la televisión Después del programa y del anteprograma nos llevamos bien Ah, entonces no está en serio No, no, porque, a ver, yo como vos puedo tener discusión Pero no sé, me cae bien Tengo una discusión a ese nivel, pero se mata No te das cuenta que entraste porque dije que sí Si no, no entraba Gracias, Ruderi No perdón a la niña Estúpido No perdón a la niña No entrabas Yo quiero figurar ¿Y vos por qué te metés? ¿Cómo yo por qué me meto? Hoy, por ejemplo, vos te metés si era una conversación Yo tenía que tener miembro con él Sos tan elemental, Ruderi Tan elemental ¿Cómo por qué me meto? Estoy aquí para debatir No, no, está bien Vamos a debatir Para confrontar ideas ¿Cómo por qué me meto? No, porque no existís Estás aquí No existís No existís No existís No existís No existís Cuando eras chiquito te tiraron con una pelota Y pensaba que era una bomba, una dinamita No, cabecita Agarraste un libro Jugué en la primera de River Jugué en la primera de River de Belville Son varias las razones de orgullo para Belville Ser la ciudad que acunó a Mario Kempes Marito para los belvillenses Al Tula Curioni La invención de la pelota sin tiento Pero hay un secreto escondido en la ciudad Jugué en la primera de River de Belville Pero hay un secreto escondido en la ciudad Cuando vos querés empezar con Ruggeri Vos tenés que repasar cómo era Ruggeri como jugador Y se frena Chirabert Sacala ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue Ruggeri! En algún momento tenía que ocurrir Y la esposa que le grita Chirabert a Ruggeri Yo creo que Ruggeri no tiene límites Uno nunca sale a la cancha a tirar una patada para quebrar Esta te digo de verdad, me tiré para lesionarlo Estamos discutiendo, ahora terminamos y nos vamos a comer todos juntos ¿Puedo invitarme? No, yo no Hay un punto donde tenemos que saber que no deja de ser un programa de televisión No podemos enojarnos en serio No dejamos ser compañeros de televisión Él está a punto de irse al programa No dejemos que se vaya al programa Porque es un laburante también Dejemos que siga laburante Si está de moda ahora los programas renuncian todos No, no, bueno Hoy es mi último programa aquí No soporto seguir trabajando con una persona que habla detrás de mí Que sos vos Desde el punto de vista periodístico ya dije que vos soy productor de esta porquería No lo pongo a la cancha Está bien, pero me parece muy extraño que no pasemos los materiales periodísticos De hecho, me parece muy muy extraño Y por esa razón, Mauro, dejo de trabajar en este mismo momento en el programa Muy bien, 0609111 Está de moda ahora los programas renuncian todos No, no, bueno Se va ¿Cuál es el problema? Uno cuando trabaja en todos los grupos laborales hay uno que es jodido Yo con vos no tengo nada individual Yo tampoco Yo tampoco con vos Yo tampoco con vos Jamás podría tener Descender a ese nivel Descender a ese nivel No me interesa A ese nivel, imposible descender Imposible descender No te aproveches de eso, como sé siempre Por favor, imposible descender No tengo vergüenza de descender Imposible descender tan bajo No tengo vergüenza de descender Tan bajo como vos, imposible descender No, no me interesa Tan bajo Bueno, chao A veces uno trabaja con gente brava A mí no me metas en la bolsa de lo que vos defendés ¿Por qué te prendés vos y le estoy respondiendo televidente? Esto es pim pum, no pim pum pan ¿Entendiste? Hay gente que es así en el trabajo Todo le parece mal Le parece mal como que va apoyado el vaso Esperá, esperá Esperá, hija Este estaba cayendo ¿Cómo vas a atajar una lata que cae? Le parece mal como que va apoyado el vaso Hay distintos tipos de relaciones laborales Está el que se enoja con otros ¿Se va al avión y se va al avión? ¿Pero cómo se va a ir al avión? ¿Qué te va a dar a vos explicaciones? ¿Quién sos que te toque de aplicación? No, pero no, es una cuestión ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos que te toque de aplicación? No, no, ¿cómo? El grupo se va a desarmar como pasó en Francia ¿Qué crees? Dale, colorado la puta Eh, bueno, eh, ¿qué pasa? Ay, colorado la puta Eh, bueno, eh, ¿qué pasa? Termino rápidamente diciéndote a la Marcela Hay alguien por ahí que está insultando Decirle que se está escuchando todo Y estamos yendo para toda América Está el que se enoja con otros Está el que se enoja consigo mismo Y está todo el día enojado Desde Faro Y esperando Iba a decir eso Cristian, déjame terminar a mí Finalmente fue Edgud van der Sart El héroe de la noche Quien tapó el último penal Y le... Está el que se enoja consigo mismo Y está todo el día enojado Y está también el jefe Que es maltratador Le dijo vieja hija de mil putas No, 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 no Vos vas a ir en cana Por una cosa que se llama injuria propagandis Sos un pobre pelotudo Ahora callate y no digas nada más Acosté cuatro y media de la mañana Cinco de la mañana Los trajeron para eso, muchachos No me lo digan más Que se acostaron cuatro y media O que se levantaron temprano Eh, los trajeron para eso Para laburar veinticuatro horas por día Basta, ya está Los trajeron para eso Para laburar veinticuatro horas por día Basta, ya está El jefe Que es maltratador Última vez Primera y última ¿Estamos de acuerdo? Que no te salga la idea De hacerte gordito o gracioso Muy bien Terminela Faltan seis minutos para las nueve de la mañana Dame temperatura y hacerlo bien Sin furcios, vamos Temperatura seis grados Sensación térmica tres grados Humedad 79% Proyección del día Para hoy se espera un día frío Con baja sensación térmica Para hoy ¿Pero es para hoy o para mañana? Para hoy ¿Y por qué me decís que para mañana? Perdón ¿Vos elegís? ¿Querés terminar hoy mismo? La máxima a once grados ¿Hoy querés terminar el laburo? ¿Hoy? Mirá que es un paquetito lo que perdés Perdés esto, polémica Hasta mañana Bueno Tranquilízate gordito Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Para odiar hay que querer